¿Cuál es la pregunta que me hacen muchas veces las personas que visito en mi consulta? Es, ¿cuánto tiempo tendré que tomar el tratamiento? Y esta es una pregunta que merece una respuesta muy clara. En los pacientes en los que ha habido un diagnóstico claro, firme, de trastorno bipolar, el tratamiento es indefinido, es a largo plazo. Esto no significa que el tratamiento vaya a ser siempre el mismo. Pueden hacerse ajustes de dosis, pueden hacerse ajustes de tratamiento, incluso en ciertas circunstancias habrá que cambiar la medicación, si hay algún aspecto de tolerabilidad, algún aspecto de que quizá queramos modificar algún aspecto concreto del tratamiento. Pero además está la cuestión de los avances científicos. Si me preguntan cuántos tratamientos teníamos hace 15 años cuando yo empecé a hacer mi práctica de psiquiatra, pues había dos o tres, ahora tenemos 15 tratamientos para trastorno bipolar. Es decir, avanzamos afortunadamente, se investiga, se aprende y cada vez sabemos más. Y los nuevos tratamientos pueden traer más esperanza, más posibilidades, incluso en un futuro, ¿por qué no?, que no necesitemos más medicación. Pero a día de hoy hay que tomar medicación a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.